Una de las principales ideales de la acuicultura es proporcionar de alimento a la humanidad. En lugar de explotar nuestros océanos, cultivar estos organismos marinos que en un futuro van a suplir más del 50 o 60% de la demanda de proteínas que hay. La acuicultura es una opción viable para la producción de alimentos alternativos y los cuales no tienen impactos ecológicos en la naturaleza. Muchas especies que actualmente se explotan del medio no tienen seguimiento de cuál es la importancia, no nada más económica sino biológica. Y la acuicultura ayuda a conocirlas y a explotarlas de una manera adecuada. Se implementan todo tipo de cultivos, tenemos varias líneas de investigación que van desde la nutrición, patología, mejora genética, criopreservación. Aquí está el único banco de germoplasma de México donde hay reservas genéticas de muchos organismos acuáticos y eso es muy importante. Tiene los espacios y los equipos necesarios para cumplir los estudios que tú quieres realizar y cuenta con una planta académica que te pueden ayudar y contribuir para poder llevar a cabo tu investigación. El personal académico está bastante capacitado. No descuidan la cuestión interpersonal con los estudiantes. La mayoría de las plantas son investigadores reconocidos a nivel mundial que claramente nos podrían ayudar a desarrollar. De lo que se trata mi proyecto es de caracterizar y localizar las células germinales primordiales en una especie, Totoda McDonaldi. Si podemos localizar estas células y aislarlas, también podemos criopreservarlas y conservarlas en un banco de germoplasma, evitando que esta especie esté en extinción, puesto que con estas células podríamos implantarlas en otro organismo y tener el organismo completo, la Totoda. Mi anteproyecto de tesis está enfocado en caracterizar a la bacteria que causa el síndrome de deshidratación. Esta es una enfermedad de reconocimiento mundial, de hecho es de las más importantes, y por lo tanto resulta importante poder entender a la biología de la bacteria como una manera para contribuir a su control. Llevo casi dos años aquí, estoy a punto de concluir ya esta etapa de maestría, y la verdad me siento muy satisfecha. Yo creo que la acuicultura es una rama en auge y puede ser una gran oportunidad para desarrollar una carrera como científicos. Llevo casi dos años aquí, estoy a punto de concluir.